5 tacos de canasta por 10 pesos ahora nos podemos dar el lujo de disfrutar de unos deliciosos taquitos por aquí a ver si todavía siguen por aquí ¿todavía le quedan de chicharrón? ¿de chicharrón le quedan todavía? ¿me da 3? ya lo empiezas a cobrar gracias pero si vi pero no llego luego luego pero vi con la bicicleta pero no sube iba para ir para acá luego luego no viste ¿cuántas de bon? ¿cuántas salen? 5 y luego 60 ¿ahí van 100? 2 Chicharrón, papa, frijol, cochinita, se acaban de traer adobo. ¿Puedes poner para llevar? ¿Quién es de todos, verdad? ¿Me da alguno de papa? ¿Los de adobo? ¿El remolio es de este? ¿El remolio o algo? ¿No? ¿Sabes qué? ¿El remolio? ¿El el remolio? ¿Llevar el remolio? Los que están en la zona de 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 la zona, Muchas gracias. 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 ¿Se lo cambio? Gracias. 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 Provecho. Gracias. 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 Gracias.